Anda que se la pela del sueño Pero no se quiere dormir, miren Trae un sueño de poca madre, camaradas Pero no se quiere dormir Y Julia No, hombre, ya se imaginarán Miren, camaradas, les voy a dar una prueba Una muestrita, miren Ok, Rafaelito, ya déjanos Hacer un video porque voy a cambiar a Julia Papi, ok Ya está, que se duerme, camaradas Pero está hasta enojado, pero no se quiere dormir El chingao, chamaco A ver, comenten, comenten De perdido, pa' ver, hay movimiento, camaradas Déjanos conocerte No, amigos, eso jamás Yo tengo mis motivos y mis razones, camaradas No andaba en México la otra vez Que tráfico de animales Y traían unas fotos mías ahí Vayan a la verga, pinche gente Muy culera, camaradas Como yo vivo con mucho animal Ya me andaban ahí acusando de muchas cosas A mí Pero gracias a Dios todo se aclaró Me querían quemar en grupos Y traían fotos mías ahí Todo el pedo Y me dije, no, vayan a la verga ¿Qué pasó, papi? Traían No, 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 papi No, 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 no Miren la paciencia que tiene Julia Con Rafaelito, miren Miren la paciencia, camaradas Miren Miren, camaradas Miren, 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 camaradas Tiene una paciencia No sé cómo chingar, Julia Bueno, ahí va, camaradas Miren, vamos a cambiar Voltearte No, volteate porque te voy a cambiar el pinche pañal culera